grabar porque expusieron, mira, sí, al descubierto dejaron al hermano de gomita, al lapicito, y es que con la historia que Fer Durán, hermana de Karol Castro, ambas tiktokers muy famosillas ahí en la plataforma, anduviera con él, pues después vimos que terminaban y volvían y terminaban y volvían, y se hacía como este círculo vicioso sin saber el motivo, el por qué, ni la razón de nada, que justamente también vino a suceder esto, despuesito de la situación que gomita vivió con su papá, ya saben que ellas anduvieron en un tema legal, gomita y su mamá en contra de su papá, y pues bueno, muchas cosas se desataron ahí, pero pues todos estábamos como en el cortón de información, ah, pues que el papá le hizo eso a gomita, ah, pues padre, ah, pues que los hermanos, que el hermano, el más chiquito, pues se quedó con la mamá y apoya a la mamá, y pues el más grande se fue con el papá, y pues la gomita no le habla a lapicito, pero pues tan tan seguramente porque se pelearon por un mango, ¿no? O cosas de esas teníamos la información mucha, también teníamos información así cortada del por qué terminaba y regresaba con esta chica, con la Fer Durán, pero como nunca se habló de esa relación, pues Fer Durán dejó pasar mucho tiempo como para sanar esto, y es entonces cuando un tal Alfredo le invita a este podcast para contar su historia, básicamente, porque ella fue de las muy pocas que se guardó todo lo que había sucedido, y en este podcast no solamente hablamos de que qué bonita o qué feita fue la relación, sino que Fer Durán dejó al descubierto el infierno, porque yo no creo que se le pueda llamar de otra forma, el infierno y el terror y el miedo con el que vivió, imagínense, durante meses, imagínense si este círculo vicioso se hubiera extendido a que pasara más de un año, dos añitos, tres añitos, como muchas personas también lo viven de esa forma. Y es que en este podcast, Fer Durán sacó a relucir desde el inicio de la relación para empezar, ella dijo que no tenía trato con él, que literal convivían donde mismo, el mismo círculo de amigos, pero ella y él específicamente no se hablaban, o sea, era como, ah, chido, hola, estás aquí, padre, pero no tenían alguna relación cercana. Y que corte a lapicito es quien la busca para grabar, cosa que le parece chistosa y rara a todos los amigos de Fer Durán, pues, ¿por qué? Como porque lo iba a buscar, ¿no? El punto es que esta relación se da así entre que empezaron a grabar y a colaborar juntos, y es ahí donde se enamoran. Y mi querida Fer Durán, durante todo este podcast, habla de cómo lapicito, literal, juega, yo le puedo decir, no sé, a lo mejor estoy mal, psicológicamente con sus emociones, porque Fer Durán sí dice que ella sí se enamoró, o sea, literal, al tiempo de, con la convivencia y con todo lo que, como iba sucediendo al principio, ella sí se enamoró y ella sí entregaba todo, pero se fue dando cuenta y se envolvió en una realidad que era que el vato no la, o sea, pues no la quería, porque los tratos que tenía con ella no eran de amor. Habló de cómo la quiso poner en contra de su hermana, de cómo este hombre, pseudo-hombre, si se le puede llamar así, empezó a quererla lastimar psicológicamente con su sobrino, con el hijo de Carol Castro, que a una semana de haber nacido ya le estaba diciendo de cosas al bebé. No puedo decir las palabras porque son muchas groserías, literal, que Fer Durán menciona que le decía, pero habló de, como le decía, por un bebé, mejor te hubiera embarazado yo y quieres más ese que a mí y cómo puede ser que lo tengas de fondo de pantalla y tu hermana es una, pues sí, ella fue la que se dejó embarazar y para qué hacía esto y bueno, de su hermano, del hermano de ellas dos, de ambas dos, también le decía, él no sirve para cantar, canta horrible, él no va a prosperar en la música, yo no sé por qué lo apoyas, cosas que empezaron en esta situación verbal de decirle sobre su familia, después también relata cómo en varias ocasiones el vato llegó a tener contacto físico de manera no permitida porque no era como que estuvieran jugando o no nada, sino que el vato ya tenía contacto físico respecto al cuerpo de Fer Durán todo el tiempo, que en muchos videos íbamos y buscamos tiempo atrás, si Fer Durán traía en varias ocasiones lesiones en su cara que todos creíamos que X, después habla Fer Durán de cómo una vez, en una de las tantas ocasiones que tuvo con este hombre, su cara quedó tan lastimada que se tuvo que maquillar porque iba a ver a su familia, cuando ella trataba de evitar ya ver a su mamá, a su papá y a sus hermanos, cada que este vato se le hinchaba el huevo, tener un contacto físico con ella en su cara y entonces dice que cuando llegan de esta reunión, ella se empieza a desmaquillar frente a él como si nada pasara y el vato la ve, cómo le dejó las marquitas y le dice llorando, ay no puede ser, me duele verte así, es que yo no quisiera hacerte esto, me duele verte así. Quiero aclarar que cuando Vicky dice el vato, es el lapicito, o sea el lapicito, la gente que no está cachando, estamos hablando del lapicito, el hermano de Gomita es el vato, Dile así, lapicito, porque no tenemos miedo a decir, o sea ya, es lapicito. El lapicito, el lápiz grande, el lápiz grande, ¿no? Y entonces empieza a recalcar esta situación de cómo el vato, el lápiz de una, lloraba cada vez que le veía y a la que le había dejado las marcas, güey, y que le decía es que yo te amo, perdóname, o sea, el típico hombre que después de hacerle las cosas de este contacto físico que ya no permite, entonces ya para sanar esto que él hizo, pide disculpas. Después vuelve a relatar cómo cuando ella se había ido a tatuar, el vato de buenas a primeras, ella bajó y para ver, y le empezó a gritar así del carro, como todo hombre que se siente muy chin, ¿no? Ven para acá, Fernanda, Fernanda, ven para acá. Y la chica que la estaba tatuando le dijo, oye, no deberías de permitir que te hablen así, no te tienen por qué gritar así. Ah, sí, no pasa nada. Y dice, y de repente yo caí en ese círculo vicioso donde entonces todo el mundo me decía, no, güey, ya, dice, a veces le hablaba a mis amigos para que tres de la mañana me fueran a recoger, porque él de buenas a primeras ya me había hecho, ya me había dejado, ya me había botado, y ellos se enojaban porque yo al día siguiente ya estaba otra vez con él. Dice, a mí me daba vergüenza, yo no podía ver a mi papá, trataba de evitarlo, porque yo me decía a mí misma, ¿cómo es posible que yo me deje tratar así si mi papá nunca lo ha hecho? O sea, ¿por qué estoy permitiendo que este pedazo me trate así cuando mi papá nunca lo ha hecho? Inclusive, de todos estos momentos que relata Fer Durán, donde recibió malos tratos de lapicito, porque ya se salió a aclarar qué es lapicito, porque el ex, antes de lapicito, él dijo, yo no tengo nada que ver, yo al contrario les pido que la apoyen mucho, después Karol Castro corrobora la información, entonces ya no hay forma de decir que no fue el vato, porque Karol Castro, literal, en sus publicaciones dijo, por fin sé que hoy eres valiente para contar las cosas, cuando tantos días yo tenía miedo que algo te pasara cada vez que te veía con este ser. Y yo le puso, por favor dejen de seguir a ese payaso, y dijo, sí, sí es él, aquí lo voy a poner, en Twitter puso, Karol Castro confirmó que sí es, en todo TikTok también puso, sí, sí es lapicito, y tiene que ser, o sea, ¿por qué lo van a ocultar? ¿Por qué le van a tapar? Al contrario, la morra al final dice, lo hago para que otras próximas parejas de él tengan cuidado, pero pues si no dices quién es, ¿cómo van a tener cuidado? O sea, güey, y aparte, la morra, Fer Durán en un punto, porque neta, es inevitable que si ustedes van y ven el podcast, no se le rocen los ojos de verla contar esta historia, y de ver cómo recuerda una y otra vez todos los momentos que vivió con este patancísimo de lápiz, y todavía le dice, güey, un día me vio de rodillas llorando, y yo le dije, ¿de verdad te gusta verme de rodillas llorando? O sea, ¿de verdad esto te gusta? Y le dijo, pues sí, y todavía le dice, ¿sólo es conmigo o así ha sido con todas tus exnovias? No, solo contigo. Dije, ah, qué hijo de... Güey, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? Pero bueno, en todo el podcast, Fer Durán habla de los malos tratos que tuvo durante los meses que estuvo en relación con lápiz, pues ella dijo que meses. No, según yo, fue como un año. Pues yo creo que se han de haber quedado 10, 11, porque ella dijo que en los meses que había estado con él. Porque mira, ahí mismo dice, lo conocí en el 2021, y terminaron el año pasado. No, pero lo conoció, no, empezaron a andar casi luego luego. ¿Cómo no lo aisló, dice luego? Casi luego luego empezaron a andar como un mes de salir. Por eso digo, o sea, si fueron años. Fer Durán lo relató como meses, ya a lo mejor no supo si los 12, 18, 24 meses eran años, pero bueno, el tiempo que haya durado fue una tortura, fue un infierno lo que vivió con Lápizito. Qué bueno que por fin se animó a contar esta historia, qué bueno que por fin salió a decir, a lo mejor ella no quería decir el nombre como tal, como en esta parte todavía de sentir esta sensación de miedo y inseguridad, pero Carol Castro salió a decirlo. Hay mucha gente alrededor de ella que conoce esta historia, que saben perfectamente que fue él, y que ahora me cuadran muchas cosas que tienen que ver con Gomita, del por qué Gomita no le hablaba a su hermano Lápiz, de por qué ella hace poco en la casa acaba de decir que por actitudes nazistas que ella veía dentro de la casa, le recordaban a su hermano Lápiz, que por eso ella no hablaba con él. Inclusive el tiempo que Fer anduvo con Lápiz, Gomita casi todo el tiempo que se le veía, que convivían, trataba como mucho de apegarse a Fer, y siento que es como esta parte de, güey, estoy en este punto donde con verte a los ojos, sé lo que está pasando y quiero abrazarte y decirte aquí estoy, pero pues también es algo que Fer tuvo que decidir cómo vivirlo. Pero bueno, esta es la información, no sé si Michelle vaya a dejar su opinión, aparte de la nota o si la vaya a meter aquí como tal, yo lo que sí digo es que qué terrible que existan este tipo de hombres que todo el tiempo se estén escudando, que todo el tiempo digan, porque el güey todavía en muchas ocasiones le dedicó muchas indirectas que dices, güey, qué falta de, qué falta de, y te convertiste en lo que tú según predicabas y jurabas destruir, que eran las actitudes que no te gustaban de tu papá hacia tu mamá, y que hoy en día entiendo por qué defiendes tanto a tu papá, porque eres la viva imagen de él, aunque él diga que no, y que sé por qué se hila todo esto en que Gomita no le habla, que si él no vivía juntos, que si él le dejó de hablar a su mamá en algún tiempo, que si apoyaba a su papá, y bueno, muchas cosas que viven y que pasan ahí alrededor de todas estas cosas. Y bueno, como ya son 10 minutos de nota, ya no puedo decir mi punto de vista. Córtale ahí, Chimino. Chimino.